Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer sus realidades distritales en cuanto a la pandemia del COVID-19. Esta vez nos trasladamos hasta la región de O'Higgins porque en Chimbarongo anda el diputado Juan Luis Castro que representa el distrito número 15 de la región de O'Higgins. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por darnos este espacio, parar en su trayecto y darnos la entrevista. No, un agrado como siempre estar en contacto con el canal de la Cámara porque afortunadamente ustedes van siguiendo la huella no solo de lo que hacemos en el hemiciclo con las comisiones sino que también en el territorio. Y como ya las condiciones de la pandemia de a poco se van abriendo, nos permite desplazarnos. Hoy voy a una reunión con un colegio de discapacitados, hoy es el Día del Maestro, el Día del Profesor además. Entonces tiene una especial importancia para mí estar presente en este mundo de niños sobre todo que tienen problemas de distinta naturaleza y que en todo Chile representan un esfuerzo de los maestros. Así que feliz de estar en contacto con ustedes. Diputado, hace un par de semanas atrás usted hablaba de lo escandaloso que eran las cifras del COVID en las regiones de O'Higgins. Me gustaría saber qué ha cambiado de ese tiempo hasta ahora en relación a las medidas que se han ido tomando en cuanto al plan paso a paso impulsado por el gobierno. La verdad es que en O'Higgins ha habido toda una dificultad enorme desde hace mucho tiempo. Recordemos que durante dos meses no hubo Seremia de Salud en propiedad en el cargo. Llegó recién hace un par de semanas la autoridad. La trazabilidad ha sido muy débil. Me refiero a la capacidad de detectar los casos estrechos de cada caso positivo. Y ha habido un gran problema con la capacidad de testeo. De hecho, esta semana, por ejemplo, teniendo una meta de al menos mil testeos diarios, la región de O'Higgins ha hecho entre 300 a 500 testeos diarios, lo cual no permite ver la realidad ni las tendencias claras. La positividad se disparó. Estuvimos en 5%, subió a 7% y hoy día estamos casi en 10%. O sea, en el umbral límite para volver a cuarentena, sobre todo en las zonas de Rancagua, Machalí y Granero. Hay otras comunas que están bastante más abandonadas, como San Fernando, San Vicente, Santa Cruz, que son más bien provincia de Colchagua, donde el virus se ha ido transmitiendo de manera progresiva. Si usted me pregunta, el manejo de la pandemia en cuanto a capacidad de testear, búsqueda activa, o capacidad de trazabilidad para identificar y cuarentenar a personas enfermas o contactos, muy débil. Muy débil durante todo el periodo pandémico y, por lo tanto, inestable para el futuro. Porque en esta zona hay comunas en etapa de cuarentena, hay muchas en etapa de transición, pero que tienen cuarentena de fin de semana. De hecho, el 60% de la población de O'Higgins tiene cuarentena todos los fines de semana. 60% de la población. Y no se ve todavía que haya claridad de una señal más marcada de control de la pandemia en la región de O'Higgins. No está dentro de las más graves, porque están más al sur de Chile, las más graves, las más críticas, Los Lagos, Coyhaique, Punta Arenas, pero sí están en un rango de peligro en cuanto a que pueda haber reactivación y al alza en cualquier instante. Diputado Juan Luis Castro, en relación a las comunas que están en transición y que han tenido la posibilidad de desconfinarse de lunes a viernes, siempre se tiende a responsabilizar a los ciudadanos del aumento de los casos, de la irresponsabilidad también a la hora de ejercer ciertas labores. Pero ¿cree usted también que hay algún tipo de responsabilidad por parte de las autoridades? Porque estamos viendo que en muchas de las comunas que se está en transición o incluso en preparación, hay un retroceso y volvemos entonces a las cuarentenas en estas mismas comunas donde se había avanzado. ¿Cómo ve usted eso? Claro, efectivamente hay una forma de desarrollo del virus que es muy desigual, es muy poco sincronizado. Hoy día ni siquiera dentro de cada región hay una forma estable o uniforme de poder ver cómo se comporta el virus. La gracia de este virus, para el virus, no para las personas, es que supera las épocas estacionales. Nosotros vamos rumbo gradualmente a la primavera-verano, los europeos vienen de vuelta de eso, sin embargo están teniendo gravísimos problemas de reactivación. Nosotros tenemos una buena noticia que es que los espacios abiertos van a ser más frecuentados por la gente, no vamos a estar encerrados en piezas con estufas, ¿verdad? Como lo vivimos todo el invierno, eso es bueno para las personas, pero también es un peligro porque la gente relaja sus medidas básicas de mascarilla, distancia y lavado de manos. Las pierde porque empieza a hacer deporte, empieza a hacer actividad social, empieza a tener mucho vínculo con otras personas, creyendo que los problemas respiratorios son del invierno, porque así ha sido la historia en nuestro país, siempre los respiratorios del invierno. Ese puede ser nuestra trampa, perdone que se lo diga así, creer que porque ya dejamos atrás el invierno y la tos y el encierro, estamos dejando atrás este virus que traspasa todas las estaciones del año y por eso el ejemplo europeo lo menciono porque es evidente que es un problema grave, en este caso en pleno otoño, ¿verdad?, de europeo. Entonces, Latinoamérica, déjeme decirle, tiene cuatro países que tienen los más altos índices de casos fallecidos porque hay mucha pobreza y mucho hacinamiento, el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Perú, el caso argentino, si usted ve como con cuarentenas que se fatigaron para cuarentenas totales por meses y meses en Argentina, sin embargo, la fatiga de la sociedad argentina no resistió y hoy día tienen casos incontrolables en algunas partes, ¿verdad?, de las provincias de Argentina. Todo esto es un comportamiento muy incierto, muy poco predecible de pronto al virus. Tampoco ni usted ni yo nadie imaginaba que Punta Arenas iba a llegar al extremo que llegó. Acuérdese que Punta Arenas fue de las primeras ciudades que tuvo un brote, un brote suavecito, por ahí por mayo, que se controló, se le echó la culpa al turismo, a los barcos, a los aviones, a la cercanía con Argentina. Y resulta que esta segunda ola fue netamente por brotes familiares. Fue porque la gente se juntaba, como lo hace en Punta Arenas, en grupos sociales, familiares, las casas, y de ahí se desparramó, se inflamó de alguna manera el virus a toda la ciudad. Entiendo que en la celebración del Día del Niño, ahí tuvo algo que ver la celebración del Día del Niño en varias regiones, no solo en Magallanes, estas juntas familiares en ese momento. Claro, claro. Y eso genera una situación inesperada. En el caso de Coyhaique, perdone que sea un poco, tal vez, urdo en decir algo, pero fueron los caballeros, ¿verdad?, a una casa de señorita en Coyhaique, y terminaron infectados todos y todas, y eso terminó en un brote de toda la ciudad. Imagínese usted. Así se están dando las cosas atípicas en distintos lugares de Chile, y son formas nuevas, formas distintas, que pueden perfectamente darse en cualquier lugar del país. Diputado Juan Luis Castro, en su condición de médico integrante de la Comisión de Salud, le quería preguntar por las condiciones sanitarias de cara al plebiscito. Falta muy poco, un poquito más de una semana, para que los chilenos tengan la posibilidad de cambiar o no la Constitución. ¿Cómo ve usted ese proceso, o quizás ese temor, que puedan sentir algunos de ir a votar porque se pueden contagiar? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es el gran fantasma. Usted sabe que el miedo es más contagioso que el virus en las sociedades modernas, y por lo tanto estos próximos 10 días van a ser decisivos respecto a la conducta de los adultos mayores, que son un electorado bastante duro habitualmente en las elecciones, pero que ahora no sabemos, sobre todo en el sur de Chile. Usted me dice, mire, van a estar los adultos mayores votando en las ciudades que mencionamos, en Punta Arenas. ¿Cómo se va a votar? Punta Arenas, Coyhaique, Los Lagos, Puertomón, por mencionarle alguna, Buenarica, que han sido muy azotadas. Yo creo que podemos tener mermas en esos lugares del sur de Chile, en el extremo norte. Vamos a tener mayor afluencia de grupos jóvenes, sobre todo en las zonas más urbanas, en la metropolitana, en la quinta región. Pero pienso que las medidas del protocolo de seguridad son bastante buenas. En general la gente va a tener claridad de que no van a poder haber más de 10 personas en una fila, de que no va a poder entrar a un local si es que hay demasiadas personas. Va a haber personal de CERVEL para eso. Yo le recomiendo a la gente que es de enfermedades crónicas o adulto mayor, que en vez de levantarse temprano, como lo hacían siempre, se levanten un poquito más tarde, almuercen en la casa, y después van a ir a votar, porque van a tener un horario preferencial exclusivo de 2 a 5 de la tarde. Ese es el horario para adultos mayores, discapacitados y enfermos crónicos. No se van a topar con nadie más y va a ser mucho más expedito. Como recomendación práctica. ¿Enfermos crónicos, por ejemplo, para clarificarlo, ¿enfermos crónicos como los que tienen factores de riesgo como hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera? Exactamente. Ahí no importa la edad. No es que para ser crónico hay que tener más de 60 años. No es así. Una persona joven de 30, 40 años, que tenga obesidad, o diabetes, o hipertensión, o asma, o bronquitis crónica, o enfermedad renal crónica en diálisis, o VIH, por mencionar las más frecuentes, más allá de la edad, va a tener ese horario exclusivo también para ir de 2 a 5 de la tarde, que no va a haber nadie, y va a ser todo mucho más rápido y protegido también para esas personas. O sea, creo que son consejos prácticos para que nadie deje de votar, porque creo que las medidas están muy bien encaminadas en eso por el CERPEL, pero imagínese usted, yo creo que el factor violencia, también en lo social, si hay muchos brotes de incidentes a contar de este domingo, 18 de octubre, en la última semana, ¿verdad?, puede haber gente que se arreste, puede haber gente que en su localidad, en su ciudad, tenga problemas en ese aspecto, o le dé miedo, porque, le reitero, el miedo al contagio, o el miedo a la violencia, son factores que paralizan. Esos son los que yo veo que pueden afectar, en algún grado, no es que yo los promueva, sino que estoy señalándolos, porque pienso que en los sanitarios está todo muy bien preparado, pero que pudieran afectar a sectores de la población que se resten eventualmente de ir a votar. Yo espero, por lo menos, que ese vote similar a la última elección presidencial, o sea, alrededor de un 49, 50% del electorado pueda concurrir a las urnas este domingo. Muy bien, pues, diputado Juan Luis Castro, le agradecemos enormemente por darnos estos minutos para conversar de estos temas, que tanto nos importan. Que esté muy bien. Hasta pronto, muchísimas gracias por seguir este contacto online con los parlamentarios, también en este pequeño espacio ya más local en que se desenvuelve cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Eso, que le vaya bien por allá, saludo a la gente de Chimbarongo. De Colchagua. Desde Colchagua y Chimbarongo, un saludo para usted también, y le vamos a llevar alguna cosita cuando nos encontremos presenciales por allá. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien. Chimbarongo. 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 ¡Suscríbete!